Bueno, ya hemos definido las ecuaciones que rigen el problema en el caso de deformación plana. Lo que vamos a ver ahora son las ecuaciones que podemos utilizar en el caso de tensión plana. Como vamos a ver, pues tienen ciertas diferencias con las que hemos visto en el vídeo anterior. Entonces, ¿cómo definimos el caso de tensión plana? Bueno, pues lo definimos a partir de las tensiones, evidentemente. Entonces, la característica fundamental es que ahora la tensión en dirección Z va a ser igual a cero. Entonces, tenemos tensión en dirección X, tensión en dirección Y, tensión tangencial tau XI y el resto de las componentes del tensor de tensiones van a ser igual a cero. ¿Cómo quedan las ecuaciones de equilibrio? Pues si las tensiones en dirección Z son igual a cero, únicamente utilizamos estas dos ecuaciones de equilibrio en las que nos aparecen sigma X, sigma Y y tau XI. ¿Qué ocurre con el campo de deformaciones? Pues al igual que antes, podemos utilizar las ecuaciones constitutivas, las leyes de Hooke generalizadas, para calcular cuáles van a ser las deformaciones. Y lo que vemos ahora es que la deformación en dirección Z no tiene por qué ser cero. Si antes nos aparecía en el caso de deformación plana que no teníamos tensión nula en dirección Z, ahora en el caso de tensión plana, la deformación en dirección Z no tiene por qué ser cero, porque tenemos el efecto Poisson. De nuevo, cabe la posibilidad de que sea cero. Si sigma X y sigma Y son iguales pero de sentido contrario, pues se anula el efecto Poisson de uno con respecto de la otra y tendríamos deformación en dirección Z igual a cero. Pero como regla general, no va a ser cero. La deformación en dirección Z no va a ser cero. ¿Qué ocurre ahora con las ecuaciones de compatibilidad? Bueno, pues en las ecuaciones de compatibilidad ahora tenemos cuatro ecuaciones de compatibilidad. Tenemos la ecuación de compatibilidad que hemos utilizado en el caso de deformación plana, pero ahora al tener deformación en dirección Z no nula, lo que ocurre es que tenemos otras tres ecuaciones de compatibilidad, que serían todas las segundas derivadas de Epsilon Z igual a cero. Esas derivadas nos implican otras tres ecuaciones de compatibilidad. Entonces, en este punto quiero recalcar que la solución que vamos a obtener a partir de ahora la vamos a obtener a partir únicamente de esta ecuación de compatibilidad. Es la única ecuación que vamos a utilizar para resolver el problema. ¿Qué quiere esto decir? Que no vamos a garantizar que se cumplan las otras tres ecuaciones de compatibilidad. Entonces, la solución que estamos obteniendo es una solución aproximada. Tenéis más detalles de estas hipótesis en los apuntes, pero lo que es importante que entendáis, lo que es importante con lo que os tenéis que quedar, es que esta solución es aproximada y solo es válida cuando tenemos un problema en el cual el espesor, la dimensión del problema en dirección Z, la dimensión del sólido en dirección Z, es muy pequeña comparada con las otras dos dimensiones. Es decir, placas de espesor delgado son con las que vamos a trabajar. En otro caso, esta solución aproximada no sería tan parecida a lo que ocurre en la realidad. Bueno, seguimos definiendo el problema. ¿Qué condiciones de contorno nos aparecerían en este caso? Las condiciones de contorno que aparecerían en el lateral, en el caso de los desplazamientos, podríamos definir cualquier condición de contorno para el desplazamiento en dirección X y en dirección Y, el desplazamiento en dirección Z, como la deformación en dirección Z no es nula, no tiene por qué ser cero, y en el caso de las fuerzas que se definan en el contorno de la superficie lateral, pues pueden aparecer fuerzas que tengan componente en dirección X y en dirección Y, pero no pueden tener componente en dirección Z porque estamos en un problema bidimensional y las cargas no pueden variar a lo largo de la dirección Z. ¿Qué ocurre en los extremos, en las caras perpendiculares a la directriz? En estos extremos no podemos aplicar cargas, porque si aplicásemos cargas entonces tendríamos tensión en dirección Z. Bueno, ¿cómo vamos a resolver el problema elástico? Pues de nuevo repetimos los dos procedimientos. Por un lado tenemos la ecuación de Navier, que era la formulación en desplazamientos. Os repito un poco en qué consistía. Teníamos las ecuaciones constitutivas, que eran las ecuaciones de la Me, que nos expresan las tensiones en función de las deformaciones. Estas las metemos dentro de las ecuaciones de equilibrio interno. Para tener estas ecuaciones de equilibrio interno expresadas en términos de deformaciones, no de tensiones, y con la definición de las componentes del tensor de deformaciones, pasamos de deformaciones a desplazamientos. Y tenemos las ecuaciones de equilibrio internos expresadas en función de los desplazamientos. Entonces este sería el procedimiento. Las tres ecuaciones de la Me, que las introducimos en las dos ecuaciones de equilibrio, y a su vez sustituimos esas deformaciones, que introduciríamos a través de las ecuaciones de la Me, por su definición del tensor de deformaciones. De modo que tendríamos esas ecuaciones de equilibrio expresadas ahora en términos de los desplazamientos. Ecuaciones de equilibrio interno expresadas en términos de los desplazamientos. Y manipulando, pues llegamos a estas dos expresiones, que serían una simplificación de la solución general que vimos en el tema anterior, para el caso de un problema tridimensional. La otra opción para resolver este problema elástico en caso de tensión plana, sería utilizar la formulación en términos de tensiones, lo que es lo mismo las ecuaciones de Michel y Beltrami. En este caso, las ecuaciones constitutivas que utilizamos son las leyes de Hu generalizadas, que expresan las deformaciones en función de las tensiones, y las introduciríamos en las ecuaciones de compatibilidad. Al meterlas en las ecuaciones de compatibilidad, tendríamos las ecuaciones de compatibilidad expresadas en términos de tensiones. Si esto lo combinamos con las ecuaciones de equilibrio interno, que relacionan las derivadas de las tensiones con las fuerzas de volumen, llegamos a las ecuaciones de Michel Beltrami. De modo que nos aparecen unas ecuaciones en las que únicamente aparecen como variables las tensiones. ¿Cómo se resuelve esto en el caso de tensión plana? Bueno, pues aquí tenemos las definiciones de las deformaciones en el caso de las leyes de Hu generalizadas, es decir, las deformaciones en función de las tensiones. Las metemos en la ecuación de compatibilidad. Recordad que hemos dicho que únicamente vamos a utilizar esta ecuación de compatibilidad. Y entonces tendríamos la ecuación de compatibilidad expresada no en términos de deformaciones, sino en términos de tensiones. Entonces, si esto lo combinamos con las ecuaciones de equilibrio interno, en el cual aparecen las derivadas de las tensiones, pues llegaríamos a la ecuación de Michel, que sería la ecuación general para resolver el problema elástico. Como veis, es una solución que se parece bastante a la solución que obteníamos en deformación plana, pero tiene unas ciertas diferencias. Entonces, lo que vamos a ver ahora es qué diferencias y qué similitudes hay en el caso de tensión plana y deformación plana para la solución. En el caso de deformación plana, como veis, tenemos el laplaciano de la suma de sigma x más sigma y tiene que ser igual a una constante multiplicada por la derivada de las fuerzas de volumen en dirección x respecto de x más la derivada de las fuerzas de volumen en dirección y respecto de y. Y en el caso de tensión plana tenemos exactamente lo mismo. ¿En qué se diferencian? ¿En cuál es esa constante que va a multiplicar a la suma de las derivadas de las fuerzas de volumen? Entonces, esa constante en ambos casos depende únicamente del coeficiente de Poisson. Es decir, aquí tenemos un problema en el cual hay una constante elástica del material, una propiedad del material que va a afectar a la solución del problema elástico. Es decir, las tensiones van a depender de una propiedad elástica del material, que en este caso es el coeficiente de Poisson. Y va a afectar de forma diferente en un caso de tensión plana y en un caso de deformación plana. ¿Cuándo la solución es igual en el caso de tensión plana y en el caso de deformación plana? Pues si las fuerzas de volumen que actúan fuesen constantes. Si tenemos unas fuerzas de volumen constantes, las derivadas de las fuerzas de volumen serían igual a cero. Entonces, la solución al problema elástico sería el laplaciano de la suma de sigma x más sigma y igual a cero. Entonces, fijaros que esto no es tan raro. Por ejemplo, si las fuerzas de volumen fuesen la gravedad, únicamente la gravedad, no te hubiésemos, por ejemplo, fuerzas de inercia, que serían otro típico caso de fuerzas de volumen, pues en ese caso utilizaríamos la misma ecuación, el laplaciano de sigma x más sigma y igual a cero. Y eso nos permitiría resolver tanto un problema de deformación plana como un problema de tensión plana. Bueno, pues a lo largo del curso iremos viendo ejercicios, iremos viendo ejemplos de cómo aplicar estas ecuaciones para resolver problemas tanto de tensión plana como de deformación plana.